Cuando tus sueños se cortan con una llamada en medio de la noche, te sientes como un héroe que va a la guerra con insomnio. Recuerdas cómo empezó tu carrera en la vida y el camino que has recorrido para llegar hasta aquí. Pero cuando ves los ojos de la familia que cree en ti, te das cuenta del valor que tiene todo lo que has aprendido. Estudiar medicina es la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque interrumpir mis sueños es fácil, cuando sé que los sueños de alguien más van a seguir. Descubre el valor de la medicina. Decídete a estudiar medicina en UNIVA, la Universidad Católica. ¡Gracias!